Nace tiempo ya están listos para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires. ¡Arrancamos con todo! Un tanto para reducir la diferencia. Seguimos además el primer gol en abril. ¡Arrancamos con todo! ¡Arrancamos con todo! ¡Vamos, que podés, amigo! ¡Arrancamos con todo! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Lo quiero escuchar! ¡Toca, toca! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya se puede! ¡Qué haces! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Un balón de esto! ¡Mano a mano! ¡Un balón de esto cuando lo quiero! ¡Un balón de esto! Este gol puede empatar. Últimos 60 segundos para el descanso. ¡Un balón de esto! 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 ¡Vamos, que podés, amigos! ¡Todo se ha dicho mundo! Con este gol, el equipo busca acercarse a un posible empaque y cancha el sueldo y tenga una gordiosa tejerada ¡Están haciendo el tremendo! ¡Está haciendo el tremendo! ¡Está haciendo el tremendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!